...está Candia, está Ramírez, vendrá al centro de Rivarola... ¡Gol! ¡Gol de Colón! Apareció el chino Ariel Garcés, de cabeza solo, lo fusiló prácticamente a Nereo Fernández y sí, era la vía para llegar al primero, lo consiguió Colón Garcés ¡Gol el uno! Inés se dio Jujicero Sale del área Ramírez, devolvió a Acuña, la tomó Capurro, le quiere dar, Capurro al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Colón! ¡Sí! Capurro le quiso darle de hoy, la metió, se lo clavó Nereo Fernández Ana Colón, 2 a 0 Nereo, el pelotazo, Oyola para defender, con la mano, penal, sí señor, es lo que dice Pitana dio mano de Oyola, ni protesto Oyola Hay penal para Gimnasia de Jujuy, la chance para descontar César Carranza, Carranza ¡Gol! ¡Gol! Gimnasia Grima de Jujuy, Carranza a la izquierda de Blaske, sí, descontó el Lobo Está dentro del arco, ahora sale, la jugada preparada, viene el centro, sale Nereo Fernández ¡Rivarola! El tercero no, Debo, Prediger, Nereo Fernández la cachetea y es el gol, sí ¡Gol! Aguilar ¡Gol! ¡Gol! El Colón de Santa Fe, el paraguayo Aguilar apareció y la empujó después de tanto suspenso Finalmente Colón arriba, Colón lo cierra, Colón 3, Nereo de Jujuy 1 Muy buen partido hemos tenido hasta aquí, ¿y habrá más o no? A ver, Tapurro va, Tapurro lo pasó a Debo y parece que va a haber más, penal, penal Pitana, sí señor, penal de Debo, lo agarró adentro con ayuda del asistente Pitana, marca penal para Colón ¡Ramírez! ¡Gol! 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 De Colón de penal Rubén Ramírez pone Colón 4 Ignacia de Jujuy ¡Uno! ¡Se acabó! Gran victoria de Colón en Jujuy goleó el equipo de Mohamed ¡Gol!